Quinto empotrador pregunta, ¿Cuina se cayó porque tropezó con la pierna izquierda o la derecha? Bien, Nakamas, para esto tengo una respuesta muy lógica. Yo vivo en el País Vasco, una comunidad autónoma de España, en la cual se habla un dialecto, un idioma, conocido como euskera barra vasco, en el cual derecha significa escuina, se dice escuina. Así concretamente, que si lo separamos es escuina, ¿vale? Esto revela la verdad absoluta. Se tropezó bajando las escaleras y con la pierna derecha. ¡Y que nadie me lo niegue! ¡Yo estoy en contra! ¡Coño, el décimo! Ese mismo. ¿Qué ha sido de ti, tío? Me comentaron que te volviste malvado. Más o menos, me he vuelto comandante de Kurohige. Sí. ¿Comandante de Kurohige? Sí, hasta la fecha se sabía que tenían diez comandantes, pero solo se conocían nueve de ellos. Pues yo soy el décimo. Mira, eh, mira. Dile a ese tal Kurohige que se deje de gilipolleces y vete tirando pa' tu puto universo que contento me tienes, eh. ¡Contento me tienes! ¡Jú! Pero... Ni pero, ni pera. ¡Tira pa' allí! Vale. Te meto así. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya sabéis cómo funciona toda esta vaina loca. Vais a los comentarios, ponéis vuestra preguntita y con suerte en el siguiente pir aparecerá. Antes de comenzar, Nakamas, un poquito de spam de mi Instagram. Lo tenéis abajo. Si no, por aquí tenéis pues como se escribe para buscarlo en Instagram, precisamente. Seguidme andando, Nakamas, que ya estamos cerca de los 8.000. A ver si para este vídeo lo conseguimos. Y bueno, no vamos a enrollarnos más que ya bastantes problemas he tenido con el tonto comandante este de Kurohige. Así que empezamos con la pregunta de, como se llamaba, Thunderlight14 que cuestiona lo siguiente. Pregunta, ¿cuál crees que sea la recompensa de Dragon? ¿Será parecida a la de Roger o Shirohige? Ya que Dragon es conocido como el hombre más buscado por la marina. Yo creo que todo el mundo tenemos esa gran duda, ¿no? De si realmente es mayor recompensa que la de Roger y Shirohige. Si será un poco menos parecida a la de los Yonkou. Porque claro, recordemos que Sengoku lo que mencioné es que Roger y Shirohige tienen la recompensa más alta de toda la historia de los piratas. De los piratas buscados. Pero es que claro, piratas. Dragon no es un pirata. Y además si a esto le sumamos el complemento de que es el criminal más buscado. Recordemos lo que pone en los carteles de recompensa, ¿vale? Pone Wanted, que bueno, traducido literalmente sería querido. Pero se suele traducir como se busca. Dragon es el más buscado. Eso quiere decir que tiene la mayor recompensa, pues posiblemente. Pero aquí debemos tener una cosa en cuenta. Actualmente es el más buscado. Y también recordemos que cuando estaba Shirohige vivo seguía siendo el más buscado Monkey the Dragon. Pero eso no quiere decir que cuando Roger estuviese fuese el más buscado. Esto a mí que me hace pensar. Que puede ser que sea superior a la de Kurohige. Porque Dragon ya era el más buscado cuando estaba Shirohige, perdón, no Kurohige. Pero igual con Roger, era Roger quien la tenía más alta. Y por esto mismo yo creo que la recompensa de Dragon puede oscilar precisamente entre los dos. Entre la de Roger y la de Shirohige. Ahí en medio estaría Monkey the Dragon. Cantidad, pues no me atrevo a decirla porque no la voy a acertar. Porque de repente aparecerá y dirá, será 5.6583.001,25R al cuadrado por pi. Raizork pregunta. ¿Crees que veremos las formas Shulong de Inuera y Nekomamushi de ser así? ¿Qué tan fuertes te les imaginas? Después de ver lo rota que estuvo Carrot en esa forma. Tengo un hype especial con estos dos. Y Nakama es casi un hecho que vamos a tener la forma Shulong de los dos Minx líderes. Está todo precisamente preparado para eso. Nos enseñaron la forma Shulong no por Carrot sino más bien por estos dos hombres yo creo. Y en el Festival del Fuego donde va a estar la gran batalla es que va a haber luna llena. Entonces claro, Oda ya dejó todo preparadito para que nos encontremos con la forma Shulong de los dos Minx más poderosos. Y como tú dices, si Carrot, que vale que sea fuerte y tal, pero ni mucho menos era de los Minx más fuertes. Con el modo Shulong puso en problemas a media tripulación de un Yonkou. O sea, aquí le he exagerado un poco. A ver, pero es verdad que, o sea, se cargó un montón de barcos. Puso en problemas a gente como Smoothie que debería andar por ahí. A Oven, no, a Oven no, perdón. A Daifuku, o sea, vamos. A gente importante de la tripulación de Big Mom. Entonces, si Carrot, que se supone que lo controla pero no tan bien. Estos dos hombres que llevan ya décadas en el mundo de las peleas y demás. Lo fuerte es que son ya en estado base. O sea, el modo Shulong puede ser que nos estemos encontrando con gente del nivel, o sea, de una calamidad minimísimo. Porque ya fueron capaces de plantar cara a Jack. Tanto el uno como el otro tuvieron que usar la trampa del veneno y demás para poder derrotarles. Pero es que si no, seguramente habrían ganado y no hará cine como a Musi. Entonces, con el modo Shulong, que se triplica, cuadriplica la fuerza. A ver, a ver, pero va a ser fuerte. Si te dieran a escoger una historia para una novela ligera, ¿la de cuál personaje escogerías? Pues probablemente estoy entre dos, pero creo que sé cuál elegiría más. Y estoy entre Roger o Dragon. Seguramente me quedaría con la de Roger para conocer un poco todo su trayecto de la piratería. Que yo creo que cuando acabe One Piece, realmente Oda puede hacer algo de ese estilo o alguno de sus editores. Como una novela ligera, pues donde nos cuentan cómo Roger fue avanzando y reclutando a sus nakamas. Cómo consiguió el One Piece, cómo consiguió esa pelea entre Garp y Gold Roger contra Shebek. Que un poco se desarrollase todo eso. Porque me parece una historia súper completa para ser un personaje que, aunque sea el que inició toda la era de la piratería, está como muy secundario en One Piece. Y realmente la de Dragon también me gustaría porque al final seguramente empezaría como un marine. Siendo hijo de Garp, pues seguramente empezaría como un marine. Vio mucha mierda en relación de Tenrubitos con mucha mierda de por medio. Gobierno mundial bastante asqueroso y decidió hacer la armada revolucionaria. Todo eso también me gustaría que lo contasen. Pero es que creo que eso ya se va a contar en la propia historia de One Piece. Es cuando toque el momento de conocer a Dragon, que se encuentre con Luffy y con su hijo. Que ya, ahí yo creo que se desarrollará un poco todo y aunque sea por encima nos lo contarán. Sin embargo, lo de Roger no lo tengo tan claro. Entonces me gustaría una novela ligera por parte de Roger. Pregunta. ¿Crees que el décimo haya ido a buscar el One Piece? Que se parguela por el One Piece. ¿Quién crees que participen en la guerra final de Wano? Tomando en cuenta que Frankie quiere el barco para una exageración de personas. Pues lo de la cantidad del barco todavía es algo que no se puede llegar a saber. Porque resulta que no son los 10.000 que comentaba en la traducción oficial. Sino que son 100.000. Entonces claro, un barco para 100.000 personas no creo que vaya a haber 100.000 participantes a favor de nuestro bando. Pero sí que va a haber mucha gente. Y creo que va a haber gente ya que todavía no está en Wano. O por lo menos no nos hemos enterado de que están. Además de bueno, de todos los que nos esperamos de la gran alianza pirata, Ming, Samurai, Ninja y su puta Virgen. Nekomamushi llegará y llegará con Marco el Fénix. Yo creo que llegará con él. Y bueno, que haya algún pirata más de Shirohige no lo descarto. Pero creo que no porque por lo menos vimos a Marco que estaba en solitario. O sea que se disolverían por ahí y ya está. Así que de alguien de la tripulación de Shirohige iría únicamente Marco. Pero creo que hay ciertos personajes. Lo he comentado más de una vez y lo comenté en el último directo que hice. El vídeo anterior a este. Que Wano va a ser como un poco el vertedero de lo que va a ser la guerra final. Es decir, en la guerra final aparecerá gente muy importante. Pero no van a entrar todos. Los piratas del sol no van a entrar. El Germán no va a entrar. Entonces toda esa gente que no participará en la guerra final puede ser que aparezcan en Wano. Entonces yo soy partidario de que los piratas Jojin aparezcan. Los piratas del sol. De hecho, con este último capítulo han dejado algo bastante bien entrevisto por ahí. Y es que vimos la cantidad de oleaje que hay. Todo súper difícil de manejar. Bueno, pues ¿quiénes son unos navegantes de puta madre que se puede coger el mega super barco que está preparando Frankie? Y entre todos ponerse a nadar para llevarlo por esas olas tan jodidas. Efectivamente, los queridos piratas del sol. Nuestros queridísimos Jojin que manejan el agua como si fuese la palma de su mano. Imaginaos, o sea, ese mega barco impulsado por un montón de Jojins camino a Onigashima con todo ese oleaje súper complicado. Que no es nada para los Jojin. De hecho, lo vimos con Jinbe en Whole Cake cuando estaba la ola esta que se iba a engullir al Zou Sansani. Cogió Jinbe, se puso a empujar el solo, el puto Zou Sansani entero. Y salió, vamos, o sea, salió de puta madre. Pues eso, con todos los piratas del sol. Y eso, también creo que el germa puede aparecer ya que haga como su acto final en toda la historia de One Piece. Porque en la guerra final yo no los veo. Hola, Quinto, ¿crees que todo vale y es Raftel? No, todo no, solo una parte. Y para finalizar, Guillén Montaña pregunta. Pregunta, ¿te gusta el nuevo tipo de animación del anime o prefieres el antiguo? ¿No te parece muy forzado e infantil? ¡Gracias! ¡De nada! Esta nueva forma de animación que está teniendo el manga me está gustando mucho y a la vez me está jodiendo por un lado. Y es lo que están alargando ciertas situaciones. Entiendo que al final, claro, el anime es un episodio semanal y el manga son tres semanas y una de descanso. Entonces, es verdad que en el anime tienen que alargar las cosas para que no pille al manga porque si no al final llega un punto en el que lo va a pillar. Pero amigo mío, es que a veces lo alargan de una forma increíblemente guapa, pero es que otras es horrible. O sea, el momento en el que Urashima y Luffy están peleando con el este de Sumo, que están los dos a punto de caerse y que están como... ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, ¿están qué? Tres minutos primero uno y luego el otro. ¡Ay, que me caigo, ay, que me caigo, ay, que me caigo! Y al final no se caen. O sea... O Luffy llamando a Hold'em. O sea, se tira en medio capítulo. ¡Hold'em! ¡Hold'em! ¿Dónde estás, Hold'em? Hay formas y formas de alargar. Es más, es que en este último capítulo de One Piece han alargado una cosa que me ha encantado como lo han hecho y es la batalla entre Trafalgar Law y Basil Hawkins. O sea, esa batalla es pequeña, no se da en el manga que yo recuerdo, pero cómo lo hacen es increíble. O sea, el Law usando totalmente su Akuma no Mi, tirando la piedra, haciendo el Sunburst, luego el Injection, cortando a todos los camaradas de Basil Hawkins. Ese tipo de alargación, de forma de alargar, me encanta. O sea, también entiendo que obviamente no todo se puede, pero luego, por otro lado, la forma de animar, es decir, los movimientos, la paleta de colores que usan, todo eso me encanta. O sea, me parece que el anime de One Piece realmente, a pesar de que se haya alargado un poco todo esto que estoy comentando de que alargan ciertas cosas, a pesar de eso, para mí, ha pegado un subidón de calidad muy bueno. Y además, saben hacer énfasis en los momentos importantes. Cuando Luffy le mete el Red Hoka Hold'em es increíble. Los momentos en los que Zoro quiere sacársela es que lo exponen al cuadrado, al cubo, a lo que sea. Y también están tratando algo que me encanta, que puse un tuit al respecto, y es cómo están llevando a cabo la relación que están desarrollando Tama y Luffy. En el manga se ve muy bien que Tama, o sea, que Luffy le recuerda a Ace, a Tama, pero no se ve como tanto, tanto feeling como le están haciendo en el anime, donde se ve a Tama como admira a Luffy, como Luffy se enfada un montón porque le han intentado sacar los Kibidango a Tama y le mete un Red Hoka ultra épico. O sea, para mí el anime de One Piece, a pesar de lo poco que de vez en cuando alargan cosas, para mí ha pegado un subidón increíble, y de verdad que ojalá se mantenga así durante, vamos, para siempre. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este Preguntas y Respuestas. Seguramente el viernes y si no como muy tarde el sábado habrá nuevo vídeo de una... bueno, no lo voy a llamar excepción, pero por lo menos un vídeo diferente va a haber. Espero que tenga aceptación, pero bueno, eso ya se verá, Nakamas. De momento, pues lo dicho, preguntitas ahí abajo, seguidme en Instagram, suscribíos si todavía no lo estáis, y regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo. Un saludo a Nakamas y hasta el próximo vídeo. Un saludo a Nakamas y hasta el próximo vídeo.